Muy duros estos días en cuanto al tema migratorio, porque tenemos además de la omisión por parte del gobierno federal en este tema, pues tenemos también la presión por parte del gobierno de Estados Unidos en cuanto a los insumos, en cuanto a toda la carga económica y comercial que pasa por los puentes y que ya sabemos que están siendo cerrados para poder procesar el tema migratorio a los migrantes que hay en Ciudad Juárez. Yo ahorita les puedo decir que en Ciudad Juárez hay un número de migrantes más alto de lo que tiene, por ejemplo, de habitantes un municipio como Temosa, un municipio como Temosa, un municipio como Buenaventura, un municipio como Buenaventura, y que siguen llegando los migrantes a Ciudad Juárez. Y yo quiero enviarle un mensaje a los cuarentes de los ciudadanos de que este tema migratorio se ha hecho definitivamente más en el federal. Hemos estado haciendo llamadas yo en lo personal con el gobierno federal, lo único que hemos tenido de regreso es que no hay tiempo para atender el tema, o que mejor se trate el tema directamente con Francisco Garduño, que todos sabemos que ahorita no está en funciones. Gracias. Gracias. ...delante, atendiendo la administración, atendiendo algunas partes de salud, de primer nivel, pero es todo lo que puede hacer el gobierno del Estado. ¿Por qué? Por ese recorte de participaciones, queremos ahorita al afecto recorte de 2.000 millones de pesos en participaciones, pero sobre todo por esta omisión y esta violencia por parte del gobierno federal. Porque muchos de estos migrantes que han llegado a Tierra Juárez tienen una FM3, es decir, tienen un permiso para establecerse en territorio mexicano, de 30, 60 a 90 días. Entonces, ellos tienen todo el derecho de estar en Juárez, de estar en la capital, de estar en Jiménez, de estar en el FEMO, y lo hacemos con el gobierno de los Estados Unidos. No hay ninguna atribución y si la tenemos ya no es posible más al día de hoy. Les pongo el ejemplo que ahora que recién sucedió la tragedia en el recinto migratorio, fue el gobierno del Estado quien ha bajado la patrofia, fue el gobierno del Estado quien pagó los gastos y la patrofia. No hay ninguna atribución, no hay ninguna atribución, no hay ninguna atribución. No hay ninguna atribución, no hay ninguna atribución, no hay ninguna atribución. Vamos a estar teniendo esta mañana en la mesa de su vida. Vamos a estar teniendo esta mañana en la mesa de su vida. ¿La presentación a los ciudadanos federales de pares para que no comparezca con la situación que ocurre? Pues fíjate, está compareciendo y a mí me dicen que trate el acento migrante con él. ¿Ya se puede a comisitar la idea del discípio social? No, estamos cuidando justamente para que no se quede en esta crisis mundial, pero es una amenaza que tenemos. ¿Considera que podría haber una separación del cargo del comisionado? No me compete a mí, yo no tengo los elementos, no le compete a mi selección de la república y que tiene todos los elementos. Ahorita tienen tres conocimientos, están realizando justo en este momento una reunión de fiscales de zona norte, con el fiscal César Cáceres. ¿Considera que se despliega en este momento, se comunicó a disminuir la reunión de fiscales de zona norte, mientras que ya está trabajando en la línea de seguridad o en los públicos de los fiscales? Eso es justamente lo que nos preocupa, es de este lío, de la paz social, esta disminución en los temas de seguridad, algún problema de salud pública, porque todos los niños no tienen donde ser atendidos, ni por enfermos. Y bueno, pues esto nos preocupa mucho como gobierno del Estado, pero otra vez, pues se debe a que los dejan entrar al país, que los dejan entrar a su ciudad, que no ha habido presencia del gobierno federal en Ciudad Juárez. ¿Por qué? 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 Gracias.